Vámonos pa'l tianguis, pa'l la pata Y nos vamos a gastarnos la pata Vámonos pa'l tianguis, pa'l la pata Y nos vamos a cavarnos las ganas Vámonos pa'l tianguis, 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 tianguis Vámonos pa'l tianguis, 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 tianguis Vamos pa'l la pata rodante, tianguchi De ahí saco los outfits, me miro bien perruchi Hay mucha gente que le hace el fuchi Después los ves ahí, está baratuchi Al que madruga la rompe en la pulga Sin miedo a las mesas, escarba, esculca Que nadie te gane los tenis, la blusa Y pon duro el codo por si llega una intrusa Si en el puesto la gente te jalonea Ahí están las gangas y no quieren que las veas Y te miran arreglada con el precio y se fresean Porque a veces llega gente que todo le regatea Vámonos pa'l tianguis, pa'l la pata Y nos vamos a gastar, no la pata Vámonos pa'l tianguis, pa'l la pata Y nos vamos a cavar, no las gangas Vámonos pa'l tianguis, 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 tianguis Tianguis, tianguis, tianguis Vámonos pa'l tianguis, 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 tianguis Tianguis, 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 tianguis Salgo pa'l la calle y la gente me piropea Me pregunta por los tenis porque no tiene ni idea Me costaron unos pesos y saqué la billetera Yo les digo no soy un fake, son del rodante Aunque no crea, la camisa es de Italia, toca, le sienta la seda El outfit está duro y con los jeans queda Me allí yo estoy tranquilo, visto fresh y visto cómodo Los haters me critican, es normal, son ridículos Y pa' las mesas escarbarle Porque a veces lo mejor se trata de buscarle Lo mejor casual, la ropa pa'l party El outfit para todo, ey Vámonos pa'l tianguis, pa'l la paca Y nos vamos a gastarnos la paca Y nos vamos a cavarnos las ganas Vámonos pa'l tianguis, 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 tianguis Vámonos pa'l tianguis, 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 tianguis Lionel House Lana Wheeler Para todas mis chiquillas triunfadoras Oye, que en la pizza estoy yo Con la chica de los tianguis, los originales pa Nosotros somos la prueba de que no es la marca, es la persona